¡Todas vamos a morir lentamente a manos de una adorable máquina de matar! Perezoso amoroso ¡Sigma Lambda Cepa! Pensaba que a lo mejor tú te podías presentar. ¿Y que toda la hermandad se vuelva en mi contra el último año? Te sorprenderías. A veces solo se necesita una chispa. La mascota de la casa. Voy a presentarme como presidenta. Eres una pringada. Muchas chicas están emocionadas con Alfa. Y contigo, deshazte de ese geriátrico peludo. Lo siento, pero ¿eres tú o yo? La gente está desapareciendo. Es un perezoso. No puede planearlo. ¿Qué sabes tú de ese bicho? Sé que son lentos. ¿Lentos? ¿A ti te parecía lenta? ¿Le has mirado a los ojos? Es igualita que Chucky. ¿A la casa de los perezos y natos? ¡Ah! ¡Tengo muerto! Las garras... ...están... ...listas. ¡Perezoso amoroso!